¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diciendo algunos datos que muchas veces han sido ocultados porque se piensa que la deuda ya no es un problema en el Perú. Sin embargo voy a demostrar que sí. En el año 2007 nosotros hemos pagado como Perú de deuda externa la cantidad de 22 mil millones de soles. Eso es más del doble de lo que ese mismo año se dedicó a educación. Casi cuatro veces lo que ese mismo año se dedicó a salud. En el año 2008 hemos pagado 12 mil millones de soles en deuda también. Es decir, gran cantidad de nuestros recursos siguen siendo destinados para el pago de la deuda. Y mucha parte de esa deuda, como ha sido demostrada en diversas investigaciones en el Congreso de la República, en el Congreso 2001-2006 del Perú, es deuda corrupta. Es deuda que se ha negociado y se ha contratado a espaldas del pueblo. Y que el pueblo termina pagando, sacrificando la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el agua. Especialmente ahora que el modelo de producción y acumulación capitalista ha sido puesto en cuestión. Soy Jorge Herrera y represento a los pueblos quichos del Ecuador, Ecuadorunari y la Conayi. Estamos aquí para compartir experiencias, para poner nuestra experiencia dentro de la intención de la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la CAN. Es decir, que no estamos de acuerdo porque no hay condiciones en las políticas que desarrollan en cada uno de los gobiernos. Prácticamente no responden hacia las necesidades y planteamientos de la mayoría de las ciudadanías, de las personas de los pueblos, particularmente del Ecuador. Vamos a compartir con ustedes la experiencia del Ecuador y concretamente el tema de la deuda externa que últimamente se ha hecho una auditoría por una comisión. Tengo que empezar diciendo sobre este tema, la comisión que conformado en este caso también con un representante de los pueblos indígenas del Ecuador y los otros quienes manejan el tema de la auditoría, sobre todo en el tema de la deuda externa, bueno, participó y ahí no tuvimos informaciones claras, no tuvimos datos que pueda de veras hacer una auditoría como queríamos. Sin embargo, tenemos algunos datos importantes que queremos compartir y de entrada para nuestra conclusión es que hemos dicho que esta deuda no es una deuda externa, no es una deuda externa, no es una deuda externa, sino una deuda eterna. ¿Cuánto ya se ha pagado de esta deuda? Con los últimos datos de la auditoría, se ha pagado, bueno, el monto total obtenido de acuerdo a los datos de la última auditoría, es la cantidad total de 29 mil 976.45 millones de dólares. Entregados al Ecuador, en este caso directamente, es la cantidad de 25 mil 976, pagados 35 mil 331.20 millones de dólares. Es decir, que se ha pagado ya 9 millones 345 millones más de lo que se ha recibido. Solo a partir de 1982 se cuenta con la información de manera desglosada. Violan el acuerdo 169 de la OIT, no consultan a los pueblos indígenas, es decir, que han hecho lo que les da la gana, en este caso con el crédito. De acuerdo a la información de la, en este caso del grupo de la auditoría, en el mismo espacio o donde manejan el tema de la deuda externa, no, en un departamento tienen una información, en el otro, en el departamento tienen otra información. Es decir, que toda esta situación del manejo de la deuda externa, simplemente es para actos quizás de manipuleo de pequeños grupos, y sobre todo para salvar el tema de la corrupción. Y entonces cuando hay una crisis y ese modelo ha estado sostenido en nuestros últimos 20 años por tratados de libre comercio, por libre mercado, por democracias liberales, entonces cuando el mundo empieza a caerse, ¿por qué los peruanos seguimos insistiendo en que el TLC nos va a salvar? Si está demostrado que eso nos va a volver a llevar a la crisis. Y entonces es inviable, compañeros, el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es inviable por todos los lados. Y no solamente el tratado con la Unión Europea, el tratado con Chile, el tratado con la China y con la Cochinchina. Por lo tanto, los pueblos indígenas hemos dicho, no queremos tratado de libre comercio nunca más. Están usurpados, están invadidos, están siendo expropiados, no solamente por las transnacionales, sino por el propio Estado. Y para eso hicieron decretos legislativos, ley de agua, ley de tierras. Y el Congreso sigue sacando nuevas normas cada día para minimizar nuestros derechos, favorecer al Estado o a las transnacionales. Y esa forma de política tiene que terminar, pero no va a terminar si no es por la acción directa de nuestros pueblos. Entonces la lucha se convierte en la única forma de hacer respetar nuestros derechos. Y eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. Mi nombre es Dora Tavera. Soy del pueblo Pijao, en el departamento Tolema de la República de Colombia. Hago parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y soy parte del consejo directivo de esta organización. Estoy en ese momento con todo el tema de mujer, familia y generación en la única. Que uno, es nuestra vida cotidiana. Y nuestra vida cotidiana tiene que ver con todo lo que a diario vivimos de pobreza, todo lo que tiene que ver con la exclusión en salud, en educación, y todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en los ámbitos políticos y de decisión. Y el otro ámbito es la violencia política que vive Colombia desde hace más de 50 años. En ese sentido, y siendo que las mujeres indígenas conservamos la responsabilidad de transmitir las costumbres y los conocimientos tradicionales a través de la palabra y de las labores cotidianas, presentamos graves procesos de marginación. Entonces, ahora, enfrentamos otro proceso de recolonización. Y esa vez, la intención es expropiar nuestra biodiversidad. Y entonces, eso está ligado a la profanación que hacen de nuestros territorios, a la explotación indebida de nuestros recursos, a todo lo que significa extraer nuestra riqueza. En algunas comunidades de Colombia, las mujeres estamos haciendo intercambio de productos con algunos pueblos. Entre nosotros intercambiamos productos. Pero también estamos en el rescate de las semillas nativas. No queremos sembrar más semillas transgénicas. Estamos en el rescate de las semillas nativas.